En el barrio de unidades, ¿qué entras de este parque tiene? Sí, fíjate que ahora que nos hemos dado la tarea de dar un recorrido al municipio de Nueva de Juárez, la gente está desgraciadamente en descontento. En donde te pares, comenzando desde el centro, zona sur, zona centro, o sea, es un descontento por lo general. Porque no hay obras, no... Estamos viviendo en una inseguridad, en focos rojos al 100%, entonces hay mucha idea, mucha gente que ya no cree en los partidos políticos. Ya no creen en ellos. Le apostaron en el 2018, pues a un cambio, a una esperanza, que realmente ese cambio, ¿qué ha pasado? Sí, fíjate que efectivamente mucha gente estaba buscando el cambio, se logró, aparte del efecto de López Obrador, se logró este efecto en el municipio de Nueva de Juárez, que llegó, mucha gente no supo ni quién iba por Morena, pero bueno, llegó Mayas, y hoy ese trabajo que hizo López Obrador está tirado, está a la basura, porque hay un descontento muy fuerte, muy elevado, en contra de Morena, gracias al presidente actual, y Luis Mayas Obrador, que no ha hecho el trabajo correspondiente. Es desesperanzador sentir el asunto, es decir, la esperanza que habían sembrado, que habían tenido, pues no se materializó, pese a que a nivel nacional hay un, digamos, un gobierno de la 4T en Almoloya, pues es lo mismo, yo creo que no han variado de las otras veces que gobernó Mayas Obrador, no ha cambiado, el asunto llegó a ser lo mismo. Efectivamente, llegó a ser lo mismo, pero el cambio, pero llegó a ser hasta peor Julio Hora, ¿por qué? Porque efectivamente dijeron, bueno, al final de cuentas llegó Mayas, por el efecto de López Obrador, ya está ahí puesto Mayas, y pensamos que como él ya había sido presidente hace más de 20 años, iba a hacer un trabajo, pues acorde, ¿no?, acorde a lo que quiera el municipio, obra de PAC, de seguridad, servicios de salud, y más ahora que estamos viviendo con esta pandemia, la prueba de ello es que no hay nada, no es porque yo lo diga, lo dicen la misma chavadía, la misma gente que hoy, pues la 4T se ha fallado al principio en representación de Luis Mayas Obrador, prueba de ello que los mismos morenistas no lo quieren, entonces imagínate, o sea, si el mismo Morena no quiere a su presidente, a su representante, a su primer morenista del municipio, imagínate la gente, está complicado el asunto, está complicado, y sobre todo, hablando políticamente, se va a complicar mucho porque, o sea, sabemos Mayas Obrador se quiere reelegir, entonces hay mucho descontento de los pocos morenistas aún que quedan en el municipio de Obrador. Oye, pues tú por ejemplo, la gente, ¿cómo la ves? ¿Esta destinación ha generado el tema de apatía, de ya no querer participar o cómo será el asunto? Sí, efectivamente, hoy en día, hoy en día, los ciudadanos, ya no creen, ya no creen en la política, ya no creen en los representantes, y sobre todo, hoy, más que nunca, que regresan los mismos, que han estado años, tras años, tras años, tras años, que esto parece como si fuera una herencia, una herencia así como cuando tu abuelita, tu papá, tu tío, te heredan las tierras. Así estamos en el municipio de Obrador, igual, yo espero que en esta contienda electoral que se avecina, esperamos que los ciudadanos, así como hicieron el cambio por López Obrador, hoy lo hagan, pero lo hagan por la persona, que se olviden de los partidos políticos, que hagan un verdadero cambio por la persona que ellos crean, la cual crean que es mejor, adelante, pero, tú ya los conoces, regresan los mismos, y uno que otro familiar en algún otro partido político. Buscar gente nueva. Definitivamente, eso es lo que le conviene a los municipios no mejores, gente nueva que no ha estado ahí, y que en realidad se preocupa por su municipio, que no van a más a vaciar las arcas del ruido, porque si está corrido, y luego, lo poquito que hay, llegan y se lo llevan, y los que deben, el que está, no le cobran, pues, tacadijo. Gracias. Te agradezco, Raúl. Muchas gracias. Aquí estamos. Córtale. Córtale.